Porque la cultura también es noticia, nos encontramos aquí con el escritor, editorialista Aurelio Regalado y queremos darles convención sobre esta exposición y él es el que nos va a dar una vez. Pues básicamente lo que opinas sobre la exposición está escrito, en realidad me parece una idea estupenda de la señora Amparo Garuda. ¿Por qué? Si bien es verdad que no es una idea original al 100%, sí lo es para mí. Yo no recuerdo, tampoco soy tan viejo, pero preguntando a los pintores viejos, yo recuerdo que ni ellos tampoco recuerdan que hubiese una exposición de esta naturaleza. Es decir, una idea que involucrase a cinco pintores y que se pintara sobre fotografías impresas directamente. Con toda libertad y bueno, pues el resultado es lo que vemos aquí. Que es un trabajo, para mi gusto, original, muy importante, muy interesante aquí en Bumpir. Sin antecedentes, sin precedentes. Y por supuesto que lo que yo veo en el caso de Amparo es que su vena de promotora cultural siempre está presente, incluso cuando ella crea, cuando ella hace trabajo creativo, cuando ella hace trabajo artístico. En realidad lo que puedo decir. Sí, está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.